¡Suscríbete al canal! Bueno, haces lo que quieras y ya me voy No, no va a ser así de fácil Que no va a ser así de fácil ¿Crees que te voy a dejar que te vayas y me dejes? Julia, ya, baja esa chingadera, no me vas a hacer una estupidez ¿Qué, tienes miedo? Julia, ya, por favor ¡Maldito perra de la chingada! ¡Gracias! ¡Gracias! Pablo Necesito tu ayuda, ¿hay forma de que te vea? Sí, es urgente Yo, yo paso por ti, ¿dónde estás? ¿Tan cerca? Bueno, está bien, llevo en cinco minutos ¡Entra! Julia, Julia, ¿por qué tienes sangre en el rostro? Una vez, hace mucho tiempo, dijiste que me querías Que estabas enamorado de mí ¿Aún es cierto? ¿A qué te refieres con eso? ¿Es cierto o no? Ay, no mames, Julia ¿Te fuiste con Tomás y todavía me preguntas eso ahorita? Ya mejor dime qué chingados estamos haciendo aquí Tú me marcaste primero Fuiste mi primera opción ¿Primera opción de qué? Julia, ¿primera opción de qué? ¿Por qué estabas tan cerca? ¿Qué? Que ¿por qué estabas tan cerca? Eso vale madres Mejor dime qué chingados hiciste Porque siempre haces una chingadera Mejor dímelo ya Tendrás que verlo por ti mismo No mames, Julia, ¿qué hiciste? Yo no quería hacerlo, de verdad, yo no quería hacerlo No fue mi intención Te creo, pero lo hiciste, lo hiciste Julia, tranquilízate No, 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 es que yo no lo hice Julia, tranquilízate, por favor ¿Qué? Es lo mismo que dijo él antes de morir Julia, estás llevando esta situación al límite Pablo, ¿me quieres? Julia, no creo que estés en un buen momento Dilo, por favor, dilo Necesito que lo digas Está bien, sí, te quiero En realidad nunca dejé de pensar en ti Y aún hay tiempo ¿De qué? De que lo demuestres Y así yo pueda corresponderte ¿Qué? ¿De qué carajo estás hablando? Cuando llegue la policía Vas a decir Que no podías verme con él Vas a tomar el arma Y que estuviste esperando El momento perfecto para matarlo Julia, estás enloqueciendo Volteate y de rodillas ¿Qué? ¡Volteate y de rodillas! Es eso O matarte Y después matarme Tú decides De todas formas No creo que quieras Que los dos quedemos aquí Y si aún me quieres Vas a tomar la decisión correcta Julia, escúchame No quieres hacer esto Yo lo sé Las circunstancias te orillaron Pero Estoy seguro de que Si le dices a la policía que No, ellos no vienen por mí Vienen por ti Porque tú lo mataste Julia, por favor No tienes que hacer esto Yo no estoy haciendo nada Lo hiciste tú Tú lo mataste Porque no podías verme con él Yo siempre quise estar contigo Pero nunca pudimos Por culpa de Tomás Pablo Enrique Amador Casas Lucero Sánchez Mucho gusto Me asignaron a investigar su caso Necesito que me cuente Todo lo que ocurrió esa noche Primero que nada Quiero saber cómo está Julia ¿Está bien? Eso no es relevante Para usted, señor A ver, le hice una pregunta Quiero saber cómo está Si realmente quiere saberlo La señorita está recuperándose En el hospital A espera del parte médico Y de su declaración Así sabremos cómo proceder ¿Pero qué está diciendo? Que dependiendo De lo que usted declare Una vez que ella Se ha dado de alta Se girará la orden de aprehensión La evidencia señala Que fue ella Quien detonó el arma Ese bastardo ¿Qué está diciendo? No eran felices juntos Lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo conoces esa información? Porque ella me lo dijo Yo lo veía siempre En cada momento Y en cada lugar Y aquella noche Lo confirmé ¿Qué está diciendo, señor Amador? Yo la quería De no haber sido Por ese hijo de perra Quizás habríamos terminado juntos ¿Quiere decir Que estuvo presente En el momento del asesinato? Confíese ¿Fue Julia Orihuela La culpable o no? Ella detonó el arma Pero yo La obligué Después pasó Lo que sus hombres vieron ¿Quieres respuestas? Pues fui yo Yo maté a Tomás Hernández A Tomás Hernández ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.